Música 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 ¡Gracias! Bueno, ya seguimos. Ahora tengo la parada más en nuestro amigo Jago. Bueno, gracias a usted. Bueno, quiero comentarles a la gente que está parada aquí que hemos decidido hacer un primer set de música, salsa, bailaura. Y el segundo, para que sigan ahí, chumpe que chumpe, será exclusiva y únicamente de lo que ustedes han venido a escuchar, boleritos. Quiero saludar por ahí al amigo Julián y su esposa, igualmente al amigo Cifriano de esposa, a quien más menos por ahí, a Claudia y su esposo. Y no lo conocen algunos, pero otros sí, muchísimos. Digamos que ha sido el primer profesor de baile que ha habido en Valladolid. y su esposa. Por aquí está, conocido, complemente con el mexicano, la Villa Ronaldo y la estrella. Un aplauso para ellos, que van a dar clases a partir del 1 de octubre. Nuestro cuernos de las publicas. Bueno, y no más. Sigamos con el show, que está buenísimo, de Pepe Salinas. Un aplauso para él, para toda la gente del Ecuador que está esta noche aquí. Gracias. Y esto suena a Cali. Sí, señor. Con mucho cariño, Harold. ¡A ver sus manarines! ¡A ver sus manarines! ¡A ver sus manarines! ¡A ver sus manarines! ¡A ver sus menores! ¡A ver sus manarines! 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 Es por eso que espero, que los días queden, cuando dure mi ausencia, Decía, sabes, vente a mi muerto, todos los caminos conducen, si supieran la pena que un día sentí, cuando enfrente de mi tus montañas morir. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, si no soy soy pa' que mime, yo me doy más y por mime, que todo el mundo te cante. ¿Eres agente? ¡Ese juego! Permita que me arrepienta, ni lo que se sienta, de rodillas y de sencilla, sin esencial cuando enfrenta. Todo el mundo te mime, todo el mundo te mime, yo me doy más y por mime, yo me doy más y por mime, yo me doy más y por mime. Un plástico de pascura, a lo largo de mujeres sin paz América en gana y agarra, aquí no se puede empatar Todo el marco se cante, todas las montas que ríen Todas las montas que ríen, todas las montas que nos ríen Que no te es que no te es tan bonita, si no eso es callecita